Hola, bienvenidos nuevamente a MezcaWeb, a nuestro segmento Poetsbook. Les tenemos un nuevo video titulado De vuelta al pueblo adorado. Aprovecho para saludar al autor de todos estos poemas y estas poesías, al señor Ovido Castillo Pérez. También para recordarles que si no se han suscrito, háganlo y recuerden activar la campanita. Sin más que decir, pues espero que disfruten el poema y les guste mucho. De vuelta al pueblo adorado, de la autoría de Ovido Castillo Pérez, por Odalis Maitese de Ño Bonilla. Estoy de vuelta, pueblo adorado, del mágico y fiel testigo, suelo amado. En el polvo los recuerdos de la más bonita ilusión, de dos almas que se amaron con el fuego de la pasión. En el aire se escucha tu risa, el eco de la ilusión. Al caminar por aquel sendero, una sombra me sigue el paso al tratar de recoger retazos que me atan a estos linderos. Semillero de buenos frutos, cosecharlos no he podido, porque tus manos he perdido, mejor cosechar el fruto del olvido. Una lágrima veo correr por mis mejillas, ¡qué castigo! Pero mi alma se alivia al saber que alguna vez estuviste conmigo. Gracias por haber guardado aquellos pasos que caminamos, un amor y gran placer.